Máxima atención, ¿qué está ocurriendo en Venezuela? Manuel Rosales no se reunió con María Corina Machado este fin de semana debido a que ella insistió en que la reunión debía incluir a toda la plataforma unitaria, según la declaración de Carla Angola. Esta situación revela tensiones dentro de la plataforma unitaria en Venezuela. Angola afirma que Rosales propuso el encuentro, pero Machado condicionó su participación a la presencia de toda la plataforma. Rosales desistió de la reunión en esos términos, lo que genera especulaciones sobre sus motivaciones. Algunos sugieren que Rosales buscaba confirmar a Machado que no está en la lista de candidatos aprobados por Maduro, evitando confrontar a la plataforma. Esto plantea preguntas sobre la legitimidad de Rosales para tomar decisiones unilaterales sobre la candidatura de la plataforma. Angola enfatiza, ¿qué legitimidad tiene Rosales para decidir por sí solo, de forma unilateral y arbitraria, la candidatura de la plataforma unitaria? Yo respondo por mí y digo ninguna. Rosales está haciendo el juego de Maduro desde el inicio. Suscríbete ahora, dale like y activa la campanita.